¿Usar o no usar protectores diarios o panty liners? ¿Quieres saberlo? Pues hoy te lo voy a decir. Seguro que te lo has preguntado, porque eso es algo bien frecuente en todas las redes. Los panty liners o protectores diarios son utilizados ¿para qué? Para colocarse en la ropa interior y evitar que la descarga vaginal o flujo vaginal normal que tenemos todas las mujeres, manche y permanezca dentro de la pante. Les cuento, todas, todas tenemos descarga vaginal, unas más y otras menos y eso es normal. La descarga vaginal incluso puede variarnos, es decir, en un momento del ciclo tener un poco más de flujo vaginal que en otro momento del ciclo y es normal. Esa descarga vaginal también puede variar y disminuir muchísimo cuando la mujer no se ha desarrollado, cuando toma algunos anticonceptivos o usa algunos dispositivos intrauterinos o cuando está en la menopausia. De resto es bastante abundante y sí puede manchar la ropa interior. Esto se utiliza para eso, para evitar que eso esté molestando en la ropa interior. Pero te voy a contar algo. ¿Qué característica tiene? Principalmente los panty liners o protectores diarios tienden a ser un poco perfumados. Característica que no es buena. Así que eso es algo que uno tiene que evitar. Si tú vas a decidir después de este video usar panty liners o protectores diarios, mi primera recomendación es que los busques sin perfume. Busca en la caja y que no tengan perfume. ¿Por qué? Porque el perfume al mezclarse con tu piel y con el olor propio de tu vulva va a tener mal olor. Y aparte de eso te puede dar alergia. Segundo, los panty liners para que absorban ese flujo y para que la mujer no se los cambie con frecuencia tienden a tener una capa absorbente, una malla protectora de plástico para que supuestamente absorba más el flujo. Pues te cuento que esos son los peores. Sí, no es recomendable utilizar panty liners que tengan una malla protectora de plástico. Usa o busca aquellos que tengan algodón que sean naturales, orgánicos. ¿Por qué? Porque tienen menos chance de dañar tu piel y de producir alergia. Otra cosa muy importante, hay panty liners que son así como un hilo dental para usarlo con las tangas o hilos dentales. Esos panty liners que son así, cuando la mujer lo tiene puesto mucho tiempo, tienden a ponerse un poco duros, firmes y a maltratar esa parte posterior de los genitales, sobre todo esta parte. Y ese roce constante puede hacer que esa zona se ponga oscura, así que tampoco te lo recomiendo. Por último, quiero decirte que si tú vas a decidir usar panty liners, es importantísimo que los cambies con frecuencia. No puedes dejarlos todo el día, puede predisponerte a infecciones. ¿Por qué? Porque se acumulan aquí las secreciones y hay menos chance de ventilar. Cuando tú no usas esto, tu panty generalmente transpira, aunque no sea de algodón. Ella transpira porque el tejido tiene poros. Esto es menos probable que se airee, se acumulan los olores y te da mal olorcito y hay más chance de que se acumulen las bacterias aquí y que seas más susceptible de tener infecciones, problemas en tu piel como dermatitis, ardor, escoriaciones o molestias en la piel. Yo dejé de usar los panty liners hace años. Ahora uso ropa interior, la mayoría de las veces de algodón. De vez en cuando me gusta ponerme mi ropa de licra sexy y lo que hago es simplemente que me cambio con frecuencia cuando yo siento que tengo mi panty que me está incomodando. Yo los dejé de usar. Tú, si quieres seguir usándolo, recuerda, usa unos que no sean perfumados, que sean de algodón y cámbialos con frecuencia. Espero que esta información te sirva, que la compartas con muchas mujeres que se beneficien de ella.